¡Qué alegría, coordinadora Yamilet! Usted, que es orgullo y ejemplo del Colegio Mayor de la Fuerza Real, aquí ha acompañado hoy de mayor, Miércoles de Felicidad. Cuénteme, ¿qué estamos irradiando desde el Colegio Mayor de la Fuerza Real? En nuestro proyecto de superfamilias, los hebras de la Fundación Mercedes, de la Amora del Tenorio, tenemos nuestro Miércoles de la Felicidad, donde nuestros estudiantes, maestros, profesionales de plantas, administrativos, todos podemos irradiar alegría, entusiasmo, amor, todas las cosas que nos hacen felices diario. No, y eso es importante, hoy es Miércoles 27 de Septiembre, Miércoles de Felicidad, a vivir felices, hay que sonreírle a la vida, cómase en el mundo, muchachos, cómase en el mundo, para que puedan dejar huella y poder generar un futuro mejor para las generaciones que vienen detrás de ustedes. Son ustedes la razón de nuestro existir, por eso somos felices. Miércoles de la Felicidad. ¡Miércoles de la Felicidad! ¡Miércoles de la Felicidad!